Y bienvenidos a la arena magna de la lucha libre Super Raid, para este vídeo hablaremos de los luchadores que poseen un gran talento y la calidad necesaria para convertirse en estrellas de este espectáculo, estos son los luchadores con un gran potencial por explotar, comenzamos La parca negra, la versión más malvada de la parca, es de los mejores en las filas de la triple A y es utilizado para rellenar espacios y hacer brillar a los demás, aún así este tipo es muy bueno en la lucha y ha llevado al personaje a ser ya una figura reconocida de la empresa Supernova, el hombre que alguna vez fuera bengalí se ha convertido en un gran luchador, ha desarrollado su físico y es capaz de dominar el ring de esquina a esquina y a pesar de no tener muchos reflectores cuenta con las cualidades para seguir escalando y llegar muy alto Espanto Jr. Un tipo que viene de una familia de luchadores, en donde destaca a Andrade el ídolo y ha dejado destellos de esa gran escuela lagunera, lo que le ha dado vida a un viejo personaje conocido de la lucha libre mexicana, al que le ha mejorado la imagen, el Espanto Jr. no ha llegado a su tope y tiene la calidad para conquistar la arena México Gravity El astronauta de la lucha libre está dejando con la boca abierta a los aficionados, ser hermano del bandido le ha abierto puertas y le ha dado reflectores, pero es su propio talento el que lo está llevando fuera de la órbita, está teniendo mucho protagonismo en Big Lucha e inclusive ya llegó a AEW y se espera que siga trascendiendo Esfinge, el amo del nudo egipcio, es probablemente el luchador con mayor proyección dentro del Consejo Mundial de Lucha Libre, su calidad es innegable, además del portentoso físico que posee y cuenta con uno de los personajes más llamativos, el Wanatos Style, empieza a tomar fuerza entre la afición y tal vez lo veamos pronto llegar a la zona estelar de la arena México ¡Gracias! ¡Gracias!